¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! Bueno... Buena pa'l.. ahí que eran muy moliados bien buen combate la amenaza latente en todo momento primer asalto del combate por ahí sacando la mano derecha ahora responde grande élite muy buena de blanco guantes blancos bueno está blanca grande élite negro izquierda ahora de boda bien la mano derecha y de boda el belga primer asalto del combate julius ya se están calentando las acciones cruz de derecha cruz de izquierda excelente primer asalto de la playa está a la izquierda en ya genial que si ya no hay paraíso profe aquí estamos sí señor o esa mano derecha contenta de boda salió bien boda efectivamente esa derecha ya la metió dos o tres veces con con potencia pero además con hambre de victoria la tira a fondo la mano y por ahora francesco está un poco como armando la guardia ante un hombre vigoroso ahí está otra vez disparando la derecha a veces de la derecha casi a modo de swing amenazante y ambiciosa buena guardia un minuto restante de este primer asalto del combate buen ramo boda sacando el jab excelente afecta una buena pelea señores tituló vacante silver de la ebu gancho de derecha tituló todos estos títulos todo lo que lleva la domina reconocido por la ebu son títulos muy importantes en el continente europeo pero muy importantes el jab de izquierda de gran delito está viendo un buen combate un buen round me parece como más vistoso en los desplazamientos de gran delito pero esto no son más impresiones porque boda se lo ve atento y fuerte no exactamente esta final del asalto va a sonar la segundo round 10 a 9 para francesco grande que sobre el final avisó con una izquierda ligeramente extendida el recorrido casi en crón que pareció conmover a boda habrá sido solamente nada más que un aviso habrá que estar atentos bien segundo asalto del combate julius la pelea que parece ser muy pareja vamos a tener rounds complicados quizás bastantes en este combate así como grande y no consiga conectar alguna mano buena ahora al principio que le haga que boda le tenga un poco de respeto a nuestras y los los cerramos algo que boda le noquea el está a la izquierda de boda parejo si la actitud del hombre de pantalón blanco es mucho más parejo sólida no más notoria que bueno mano que aporta este grandeli porque esa izquierda que metió en el primer asalto fue solamente un golpe creo que dentro de un desarrollo es una amenaza mayor se moda golpeando la mesa quiere este segundo asalto del combate sí sí chesco le dicen a francesco grandeli de pantaloneta negra no la tiene fácil combate competitivo aquí señores está metiendo sus manos también el boxeador italiano ahí está la presión de boda este round está haciendo claro para el belga de pantaloneta blanca 14 y 0 para este fan de 30 años de Kainat bélgica excelente a derecha ahora de parte de boda tira de nuevo a la derecha responde grandeli ya se le ve inflamación en el pómulo al italiano de pantaloneta negra boda bien la derecha de boda boda lo obliga a plantar a plantarse al italiano oh lo obliga y está de nuevo a riesgo a grandeli le tira bombazo a la izquierda y derecha un buen round ay 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 está lastimado boda está lastimado boda cuidado oh muy bien para la pelea ay 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 se acabó la pelea se acabó la pelea se acabó la pelea victoria por el local de francesco grandeli que grande grandeli grandísimo ahí está si esto es un resultado que no se esperaba nadie o sea el grandeli podía noquear pero no tan rápido pero olió sangre y no dejó escapar si ah bueno descargó esas derechas como masajos como martillazos eh allí estaba church uno de uno de los promotores el hijo de salvatore abrazándose y cristian a francesco cristian no si abrazándose y con razón porque primero ya en el primer asalto le había metido una izquierda que pareció conmoverlo a boda pero a veces son nada más que golpes que uno anota y luego pueden ser nada más que un golpe pero en este caso no porque cuando estaba ganando el asalto boda cuando estaba predominando con un gran ataque de pronto llegaron las manos del italiano y cuando lo tuvo en un rincón neutral no lo perdonó le pegó le pegó a mansalva no sé si fueron dos o tres derechazos pero tremendos y el árbitro me parece que muy acertadamente la paró a eso iba profe fue una buena decisión del referee parar el combate me parece que yo creo que no había defensa alguna no 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 había respuesta alguna hombre si es grande el que está recibiendo y boda el que está pegando te digo yo también te digo eso claro claro bueno pero acá esa derecha la metió como si estuviera pegando la bola si pero es que hay una derecha no había metido a la izquierda después claro sí sí no hay no hay no hay no hay